Música Si la primera mirada es la que vale, esto ya lo enseñan las madres Recuperaré la cordura hacia una fosa con cosidosa preguntas Abrió este el sabor de la noche nadándolo, será el día en que inicie el retorno Me estorba la memoria, los sentidos me distraen y se equivocan En las aguas de la Pertepa, no sintimos la promesa De los lados se tocará Y el perfume que maneja el sexo, se fundirá en nuevo grito Música Nunca he confiado en los labios muy finos, sello suyo como un fugitivo Y amanzas el oleaje, que rompe contra mis venas, purificas el aire Música En las aguas de la Pertepa, no sintimos la promesa De los lados se tocará Música Y el perfume que maneja el sexo, se fundirá en nuevo grito Música De las plazas de una constelación, al mundo perecedero Música Bendecida fue la causa de mi fortuna Música Y de la tierra perdida a la infancia, al mundo perecedero Música Bendecida fue la causa de mi fortuna Música Algo que no me han consentido Y que ahora busco entre tus huesos Algo que desde tan lejos, creí que no era Música Música Creí que no era mi estilo Música Cuando abandones mis sueños, sabrás que has muerto Y los gusanos siempre están hambrientos Oriente no cree en el sarcasmo Que antaño nos gobernó, soy el león no bajó Música En las aguas de la certeza, nos hicimos la promesa Música 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 Y de la tierra perdida a la infancia, al mundo perecedero Música Bendecida fue la causa de mi fortuna Música Música Algo que no me han consentido Música Música Y que ahora busco entre tus huesos Música Algo que desde tan lejos, creí que no era Música Creí que no era mi estilo Música 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 Música